Ay, tú no tienes corazón Por las cosas que me haces Y aunque se acabó el amor Que tú tanto me juraste Ay, tú no tienes corazón Por las cosas que me haces Y aunque se acabó el amor Que tú tanto me juraste Que fue lo que hice yo Y he ofendido tu carácter Se me nubla la razón Pero tú eres culpable Y me van por lo soy Más bien fui muy tolerante De que te llenaran de cosas Que fueran celosas Ya no tras la madre Y yo confiado de la vida Creí en las mentiras Y ni a quién reprocharle Y yo confiado de la vida Creí en las mentiras Y ni a quién reprocharle Has hecho un injudio con Cristo Vigiendo un cariño Para apagetarme Y como fui débil conmigo De eso se han palido Nomás para engañarme Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron Y pensar que sigo peleando Hoy quiero en este mundo Sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Hoy qué hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Me pusiste a escoger Entre tu amor y mi padre Y yo creyendo estar bien Me en kinema por tu parte Me dolía ella también Pero debí desafiarte Aunque pensé que una mujer Cuando quiere a un hombre Quiere a su familia Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Ya perdí toda la partida Llorando adelante Soy menos que nada Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron ¿Qué quieres hacer con mi vida? Vamos a continuar Continuando a llamar Los temas A vosotros con ustedes Los que siguen